Como estaba previsto, el GAC municipal que lo preside la economista Denise Robles llevó a cabo el primer jueves cultural del año 2016, actividad que tuvo lugar la noche de ayer en el Parque Central. Un derroche de colorido, luces, sonido y amor por lo nuestro fue lo que se vivió. Te juraré por Dios, sinceramente, que no amaré a nadie más que a ti. Lo que te digo me sale del alma y mis promesas serán realidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que no le espera la felicidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que no le espera la felicidad. Lo que te digo me sale del alma y mis promesas serán realidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que no le espera la felicidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que no le espera la felicidad. Dame tu amor, mi vida, dame calma, que no le espera la felicidad. Grupos de danza, teatro, solistas y muchos talentos desfilaron por la multicolor tarifa. Te ayudará, vale la pena una vez más saber que se puede, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, colores de raza, tentar al futuro con el corazón. Amar, amigo, yo estoy a mi madre, que no le espera la felicidad. Ay, amigo, yo estoy en tu amor, que no le espera la felicidad, ¡guilar tu amor! Tengo tu amor, mi vida, dame calma, que no le espera la felicidad. Y, amor, mi vida, dame calma, que no le espera la felicidad. Y que vuelve de entrega a todos No sé de ti, invita a todos No es posible que se pueda Quieres más, pensando en ti lo creerás Y si él te va, lo has perdido Y si me creerá, lo has perdido No sé de ti, no me aleja Del sol que se ha dormido En la seda fregante de tu melena rubia Hay un libro de versos en tus manos de luna Y en el libro un poema que se ve soja en rosas Tiendes la vista al cielo Y en tus ojos hay una devoción infinita Para mirar las cosas Tiembla en tus labios rojos El party aquí reventó Tú eres la dueña del flow Con tu estilo, mátalo a todos Y se encendió El party aquí reventó Tú eres la dueña del flow Con tu estilo, mátalo a todos Ella es la dueña del party Bailando sexy me llama Tú te pones violenta Yo me pongo violento Quiero que tú te pegas y lo hagas Mata en el suelo Tú te pones violenta Yo me pongo violento Oh, oh Dale, vamos a complacernos, baby Oh, oh, oh Solo baby, dímelo Oh, oh Que quieres tequila o ron Una noche de full descontrol Y se encendió El party aquí reventó Tú eres la dueña del flow Con tu estilo, mátalo a todos Y se encendió El party aquí reventó Tú eres la dueña del flow Con tu estilo, mátalo a todos Y dale, baby Y vámonos Que la cama está esperándonos Por ahí andan los comentarios Dice que quieres conmigo Solo una noche De besos agresivos Y vámonos Que la cama está esperándonos Por ahí andan los comentarios Dice que quieres conmigo Solo una noche De besos agresivos 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 Y se encendió El party aquí reventó Tú eres la dueña del flow Con tu estilo, mátalo a todos Y se encendió El party aquí reventó Tú eres la dueña del flow Con tu estilo, mátalo a todos 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 Albarroca, promociones Al final de la jornada cultural Volvió a dirigirse al público La primera autoridad municipal Artistas de Milagro El núcleo de artistas de Milagro Que nos ha deleitado Con su presentación Muchísimas gracias A cada uno de ustedes El compromiso nuestro Está desde el principio Que hemos asumido A esta administración Seguir trabajando Y sobre todo Con el apoyo De cada uno de ustedes Muchas gracias Felicidades Porque ese arte La tienen en la sala Felicidades y muchas gracias Una noche inolvidable Resultó el jueves cultural Del 7 de enero Vicente Peso Tele Milagro El ritmo de artistas de Milagro El ritmo de artistas de Milagro Más información Gracias.